Con presencia de invitados especiales y autoridades municipales y nacionales, entre ellos el presidente de la República Horacio Cartes, se inauguró oficialmente el centro comercial Paseo La Galería, asentado sobre la avenida Santa Teresa, esquina Viadores del Chaco de Asunción. El presidente del grupo Blue Tower Ventures y desarrollador del emprendimiento Mario López Estrada, brindó algunos detalles de la construcción de esta moderna estructura comercial. Todo el proyecto se desarrolló en 4.5 hectáreas. Tiene un área construida de 250.000 metros cuadrados. Durante la construcción del mismo se emplearon en promedio y por varios meses 2.000 obreros diarios en forma directa. Se utilizaron 70.000 metros cúbicos de hormigón y 7 millones de kilos de acero. El empresario guatemalteco también brindó algunas características del Paseo La Galería. El centro comercial contará con 140 tiendas nacionales e internacionales. Un supermercado líder a nivel nacional. Centro de entretenimiento para niños con más de 1.100 metros cuadrados. 10 salas de cine de la cadena más grande del mundo, Cinemark. Dos torres corporativas de 25 niveles cada una. Más de 3.400 estacionamientos completamente techados y con mucha comodidad en cuanto a tamaño y áreas de circulación. La construcción del centro comercial y las torres de oficinas que estarán listas en unos meses llevó una inversión de 220 millones de dólares. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC Color.